Música Adivinen que vamos a preparar el día de hoy Un delicioso arroz con leche y crema de coco ¿Quieren saber como lo preparé yo? Enseguida les muestro los ingredientes Nuestros ingredientes son una lata de crema de coco De la marca que ustedes quieren Una lata de leche condensada Una lata de leche evaporada Dos tazas de arroz, yo voy a utilizar arroz jazmín Una rajita de canela Tengo aquí cuatro tazas de agua Y un galón de leche No voy a usar todo el galón de leche Voy a usar solamente, tal vez utilice unas seis tazas Ahí veremos Y también vamos a necesitar una olla lo suficientemente profunda Para preparar el arroz Bueno, comencemos preparando Vamos a comenzar por poner el agua en nuestra olla Y vamos a prender a fuego mediano Fuego medio Vamos a agregar el arroz Y la canela Es todo lo que vamos a agregar por ahorita Después ya que el arroz esté un poquitito suave Vamos a agregar las leches El arroz no tiene que cocinarse mucho Ahorita yo lo dejé ya por cuatro minutos Así nos tiene que quedar más o menos Ahora ya vamos a poner las leches Vamos a comenzar poniendo la leche de galón O la leche entera Voy a comenzar poniéndole cuatro tazas Y ahorita vemos que tanta vamos a necesitar Solo cuatro minutos dejé el arroz Que se... Más o menos que se suavizara un poco Cuatro tazas Le vamos a echar otras dos más Tienen que tener en mente que este arroz se consume El arroz consume la leche Por lo tanto tiene que tener un poco más de líquido de lo normal Ahora que si quieren que les quede seco Pues no le agreguen más que cuatro tazas Vamos a poner la leche evaporada Y enseguida vamos a agregar la leche condensada No le puse azúcar ni piloncillo ni nada de eso Porque... Porque la leche condensada tiene suficiente azúcar Por eso no vamos a utilizar nada más También la crema de coco tiene bastante azúcar ya incluida Así que no vamos a necesitar más azúcar Va a quedar perfecto De dulce Este es súper fácil y súper delicioso Les aseguro que va a ser el mejor arroz con leche Que vayan a probar Porque el coco El coco le da un sabor totalmente diferente La crema de coco La crema de coco Le pueden ir agregando poco a poco Si ustedes ven que está muy dulce Ya no le agreguen más Depende de ustedes Yo ya le puse todo lo que es la crema de coco Aquí solo quedó lo que es el puro jugo Vamos a moverla Hay que moverla para que se deshaga bien lo que es la leche condensada Y la crema de coco Tal vez le agregué una taza más de leche Porque no quiero yo que me quede muy espeso Lo pueden ir probando de dulce Si ustedes le quieren echar más dulce Si ven que la leche condensada Y la crema de coco no fue suficiente Le pueden agregar azúcar Con gusto de carne Voy a probar la dulce, a ver si le pongo todo el jugo del cojo, si se la voy a poner bien, esta dulce pero no esta exageradamente dulce, asi que le voy a agregar el resto de muestro, un poquito, un poquito, ya, ahi estuvo, solamente mover para integrar los mismos ingredientes y lo vamos a dejar que hierva por aproximadamente unos 15 o 20 minutos hasta que el arroz termine de suavizarse, ahora si por completo, han pasado 12 minutos de que le echamos la leche, el arroz todavía le falta un poquito, como pueden saber si ya esta, solo pueden agarrar un granito de arroz, a este todavía le falta, voy a dejar como por otros 5 minutos, también tienen que tener cuidado de no dejarlo mucho tiempo solo, sola la olla porque la leche tiende a subir y se puede derramar por la olla, yo les muestro después de 5 minutos como nos queda, asi nos ha quedado nuestro delicioso arroz con leche, espero les haya gustado y también espero que se animen a prepararlo, también les pido que les haya gustado y si les gustó por favor les pido que le den un like, no olviden compartir y comentar, sus comentarios son muy importantes para mi, sus comentarios son muy importantes para mi, también si les que tengan un buen día